Bueno, familias caficultoras, nos estamos alistando para recolectar café. En unas zonas la cosecha principal, en otras la traviesa o la mitaca, pero es muy importante prepararnos para recolectar la cosecha. Por esta razón, tengan muy presente las siguientes recomendaciones. La salud de todos es asunto de todos. Por eso, familias caficultoras, los invitamos a consultar la cartilla COVID-19 para caficultores para que por favor la implementemos en nuestras fincas, en nuestras empresas cafeteras y sigamos al pie de la letra estas recomendaciones para que protejamos nuestra salud. Pilas, la salud de todos es asunto de todos. Y si en su finca requiere dormitorios para alojar el personal, es muy importante adaptarlos de acuerdo a la recomendación para el manejo del COVID-19. Y como dice el sabio dicho, más vale prevenir que curar. Por esta razón es muy importante hacer el mantenimiento preventivo a todos los equipos del beneficio del café. Pero les digo una cosa, la despulpadora merece un capítulo especial. La despulpadora, la que conocemos como la registradora de nuestra finca, de nuestra empresa cafetera. Y por esa despulpadora van a pasar los frutos por los cuales hemos trabajado tanto. Por esto es tan importante que en ese proceso de despulpado no tengamos ningún problema. Y para esto hay que seguir las siguientes recomendaciones. Lubrique todas las partes móviles de la despulpadora, las chumaceras, el eje alimentador y los piñones. Y pilas con esta, la camisa. Verifique que todos los dientes de la camisa se encuentren en buen estado, sin daños o deformidades porque esto puede afectar la calidad del café en el despulpado. Calibre la separación entre el pechero de la despulpadora y la camisa del cilindro de acuerdo al tamaño de los frutos. Esto es con el fin de prevenir pérdidas de granos despulpados en la pulpa o gran cantidad de granos mordidos. Y es que recuerde, calibrando la despulpadora evita problemas como granos mordidos, granos trillados, pulpa en el café despulpado, frutos sin despulpar. Y recuerden, esta recomendación aplica para todos los equipos de beneficio del café, de despulpado del café, ya sea una despulpadora, un bacon soup o un e-comit. Y es muy importante que la tolva de recibo esté en excelentes condiciones. Tenemos que evitar al máximo que el café se nos quede represado, porque ese café puede quedarse ahí uno, dos o tres días, y después caer al tanque de fermentación y afectar la calidad del café. Y de una vez aprovechemos y coloquemos la tapa plástica para el manejo de la broca, la cual simplemente usted impregna con un pegante, la sierra y listo. Una trampa muy especial para el manejo de la broca. Y si usted hace fermentación natural, recordemos que de acuerdo a la investigación de Senecafé, la recomendación es tener mínimo dos tanques de fermentación y pilas. Estar muy atentos con las rejillas, porque esas rejillas, si están en mal estado, pueden permitir la ida del café. Por eso hay que hacerle mantenimiento preventivo antes de iniciar la recolección del café. Y tenga listo el fer maestro para conocer el punto exacto del lavado del café. Realizar mantenimiento preventivo de infraestructura de secado. Inicie el secado después de haber escurrido el café. Y ya sea secado solar o secado mecánico, verifique tener el área suficiente para este proceso, que los equipos funcionen de manera correcta, tener el combustible y demás elementos necesarios. Les recomiendo utilizar el método Gravimed, el cual recuerde que puede utilizar para secado solar y para secado mecánico. Y una que es más común de lo que muchos creeríamos, el mantenimiento del procesador de pulpa o la fosa como también la conocemos. Debemos primero que todo desocuparla y asegurar que la capacidad que tiene soporte toda la cantidad de pulpa que se va a producir durante toda la cosecha. Y una que es muy obvia y elemental, pero que si no la planeamos muy bien nos va a generar muchos problemas, es conseguir con tiempo los cocos, las estopas, la derribadora, las lonas para la cosecha del café. Esto nos ha tocado vivirlo a muchas personas cuando en la mitad de la cosecha necesitamos estos elementos y ya no se consiguen. Pilas que esta es muy importante. Familias caficultoras colombianas, este es el momento indicado para prepararnos para recolectar la cosecha. Eso sí, cuidándonos del COVID-19 porque la salud de todos es asunto de todos. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad y más calidad.